Hola, ¿cómo están amigos tatuadores? Como ustedes ya saben, soy Shinji2007 y en este video me complace anunciarles la llegada de nuestras tintas Super Black, Zuluap y nuestra recién llegada, la tinta Kurosumi, a pedido de algunos amigos tatuadores que les encantaba esta marca. Bueno, en este video vamos a mirar en detalle las tintas que ustedes aquí ya ven y también vamos a hablar sobre sus consistencias y vamos a hacer una pequeña demostración acerca de la consistencia de cada una de estas tintas para que ustedes puedan saber y conocer qué es lo que compran cuando adquieren uno de estos frascos. Esta información no creo que nadie se las haya mostrado y bueno, pues yo espero ser la primera persona que se las muestre. Bueno, vamos a pasar a nuestra exposición para que ustedes puedan ver y conocer acerca de las tintas. Como verán amigos, aquí tengo tres frascos de tinta de las que nos han llegado recientemente. La Super Black, la Zuluap y la Kurosumi y espero ahora poderlas mostrar en detalle. Como verán, acá tengo la Super Black, una tinta negra con una reputación bastante buena. Muchos de mis clientes y demás tatuadores afirman que es de las tintas más negras que hay en el mercado y sirve para tribales y también para otros trabajos. El problema de esta es que es tan negra que mancha demasiado y a veces a algunas personas se les hace difícil tatuar porque tienen que limpiar bastante, según lo que me han dicho. Esta es la Zuluap, una tinta también bastante negra pero que no mancha tanto. Sí mancha, pero es un poco más trabajable que la Super Black. Y la Kurosumi que nosotros la trajimos a pedido de algunos clientes que querían mucho esta marca y nosotros fuimos un poco reacios y la hemos traído. Esta es la nueva versión. Todos estos frascos son las últimas versiones de sus fabricantes. Por ejemplo, la Super Black, este frasco es la última versión de Intense. Como verán ustedes, este tipo de sellado que tiene. Ya no trae el sello blanco anterior. La Zuluap Black de Intense también que actualmente está trayendo 40% más. Antes venían 12 onzas, ahora están viniendo 17 onzas. Y ahora Kurosumi, que es la última versión. Que este frasco ya no es el clásico blanco que anteriormente venía. Sino, como verán ustedes, la etiqueta ha cambiado. Ahora es una etiqueta de un tono guinda con un acabado holográfico. Como verán ustedes acá. Debo decir que Kurosumi y Intense eran las dos marcas más pirateadas por los fabricantes chinos. Como eran productos bastante buenos, los fabricantes chinos empezaron a aprovecharse de la buena reputación. Y sacaron falsificaciones tanto de Intense como de Kurosumi. Y bueno, pues Intense afortunadamente empezó a cambiar la presentación de sus frascos. Pero Kurosumi se retrasó un poco en eso. Así que los fabricantes chinos, los falsificadores chinos tomaron ventaja. Y la reputación de Kurosumi se vino abajo siendo una muy buena marca. Vamos a mostrarles en detalle estos frascos. Este frasco se ha achatado. Recién ha llegado para nosotros de nuestros proveedores en Estados Unidos. Y debido a la presión en el avión se ha contraído. Debo decir que este tipo de sellado que tienen no me gusta mucho. Ya que cuando yo importo estos productos a veces tienden a contraerse por la diferencia de presión. Y a veces la tapa del frasco se revienta y a veces mancha a los demás frascos que se importan. Porque uno se derrama, uno o dos se derrama debido a este mal sellado. Bueno, no me gusta lo que no me gusta. Y bueno, como verán aquí está el lote y el número de referencia. La fecha de expiración que es información bastante importante para cualquier persona. Si es que a veces no llega bien el contenido y así poder reclamar. Lo mismo vamos a hacer con la Zuluape. Expiración 2021, el lote, el número de lote. Y la Kurosumi, aquí está el lote en 16-28-03, fecha de vencimiento en el año 2019. Debo decir pues que a mí me sorprendió. Que a mí me sorprendió que Kurosumi pues es la primera marca de tinta original que sella sus frascos de tinta negra de esta forma. Lo cual hacen también los fabricantes chinos. Yo siempre identificaba las tintas falsificadas de Intense porque siempre venían selladas plastificadas. Y Kurosumi es uno de los pocos fabricantes originales de tinta que lo hace. Que lo hace y bueno, como yo les dije, vamos a ver las tintas en detalle para que ustedes puedan verlas. Y vamos ahora a mostrárselas. Queremos nosotros compartir con ustedes todos los detalles de estos frascos. Y esperamos que este video sea de su agrado. Como verán pues este tipo de sellado nuevo. Vamos a enfocarlo un poco. Este tipo de sellado que en lo personal no me gusta. Aquí está este tipo de sello. Bueno, ese es de precinto, ¿no? Que para usarse tienen que romperlo. Y también aquí tiene otro sello. Otro precinto que también debe romperse, ¿no? Lo mismo en los frascos de Zuloape. En estos nuevos frascos, ¿no? Y vamos a ver ahora la Kurosumi, ¿no? Como ustedes verán está plastificada, ¿no? Yo para que ustedes puedan verla. Voy a cortar esto. Vamos a cortarlo. Vamos a cortarlo para que ustedes puedan verlo. Vamos a quitarle el sellado. Esta tinta viene con su dispensador. Es algo bueno. Y vamos a abrirlo, ¿no? Nosotros vamos a abrir todos los frascos para que ustedes puedan verlo. Miren. Miren, como verán ustedes tiene pues este tipo de sellado que es bastante bueno, ¿no? Ya que es bastante hermético y mantiene el contenido intacto, ¿no? En cambio la Super Black y la Zuloape no es el caso, ¿no? No sé porque antes ellos tenían ese tipo de sellado, ¿no? El mismo sellado o un sellado muy similar al de Kurosumi. Pero ahora no es el caso, no es el caso. Miren. Como ustedes verán no tienen ese sello que antes tenían. Y para bien o para mal cuando ustedes quieren usar este tipo de frascos tienen que romper también el precinto. Que es muy endeble, de paso. Lo mismo acá. No tienen el sellado que antes solían tener, ¿no? Estos frascos. Y eso pues me parece un poco malo, ¿no? Antes Intense sellaba su frasco con un sello blanco similar al de Kurosumi. Ahora no lo está haciendo. Eso es algo que deberían mejorar los señores de Intense. Yo aquí en este video estoy abriendo los frascos porque después voy a enseñarles la consistencia de las tintas, ¿no? Y necesito abrirlos para poderles mostrar cómo llega el contenido, ¿no? Y la diferencia.